Bueno amigos, pues así como está quedando ya, miren. Ay, qué bonito se mira en la cámara. Miren ese gran globo que Toñita... Fíjate que aquí en el teléfono se ve pequeño Toñita. Sí. ¿Sí? Claro, es un globón, miren. O sea que no se va al aire eso. No creo. No, eso no. No va. No. ¿Soldalo? Sí, claro. Porque como no tiene el aire para que se vaya. Sí, claro. Ajá. Se me va arriba aquí. Bueno, entonces. Uno va a poner aquí y el otro ahí arriba. Ajá, que queda así, ¿ven? Y morado, color favorito. Color favorito de Helenita, porque a Helenita le encantan los morados. Ajá, a Boris y a Elena, porque Elena... No, Boris es rojo y azul. Elena es morado. Solo que no hay una chamarra azul cabal con él. De cabal. Con símbolo. No, no tiene nada chamarra azul. No. Mira, deje que lo voy a traer a la casa. Con un gran rojo. Tenía chamarra azul. ¿Qué tiene, Helen? Ah. Real no. No sé si sea barca, vanguardia. Sí. Yo ni voy ni ningún gol. No, ni lo más. Solo lo compraban de dos, no se lo pongan. 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 Está guaneto, mirá, ¿no? Está guaneto. Chulo. Hay un cuchillo ahí para salir. Claro, ya, ¿no? Blanco no es guango, padre. Blanco ya no, que si no se va a hacer chilmol. Sí. Blanco ya no. ¿Para qué compraron blanco? Para pintar los pelotitos. Ya no. Está bonito. Me dio forma. Ahí está, miren, ya están. Hay que subir una silla. Ajá, Andrés, agarra cancha. Ajá, ahí está. No, no es bienvenido. Ah, ni alcanzas, cancha. Él está todo, dijo, cancha y no la alcanzas. Fíjate que va a querer la escalera. Y arriba se ha quitado la rotina. ¿Es que no alcanza cancha, güey? Ah, sí, ahí está la pelotita, miren. Solo la cabeza de la Brenda. Tú es que estira, se cae. Eso, eso. Va a quedar hermoso. Hermoso. Eso es cancha. Tú puedes. Y podiste, ¿eh? ¿Cómo va a bailar? Sí. Ah, sí, pachita. Capítelo, papá. Dicenle en otro. Ahí está bueno. Ahí uno para arriba. Ahí. Ahí está bueno. Me calienta la lámula, chico. Ajá, bajale otro poco. Ahí, ahí. Ajá, para que quede de recuerdo. Para que solo se disimble, ¿eh? Creo que en mi cuarto, cuando le dieron la bienvenida a Toñita, solo disimbló todos los globos. Y pues los quité, cuando ya están así, güey. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. Hay otro que por el sol se deshacen. Ajá, ahí está. Miren, ay, Dios. ¿Qué dice que no podemos? Ay, Dios. ¿Cuándo lo puedes? Sí, yo soy experta en decoración. Ay, Dios. Ay, me contratan para decorar. Miren esto, yo lo decoré. Oigan. Todo lo que está inflado ahí es el aire de la... Sí, todo eso, los grupos nada hicieron, solo yo hice todo. Leandra solo se me quedaba viendo, no hizo nada. No, no hizo nada. Eso es broma, amigos. Uno, es que broma, lo otro es mentira. Ay, qué bonito quedó, mucho chistoso. Hoy sí, nos rifamos. ¿Ya vio Brenda? Sí. ¿Pelote? Ajá, la pelote. Sí. La pelote. Aquí vamos. Ajá. ¿Está bueno? El querer es poder. El querer es poder. Ahí tiene... Ahí tiene el odio. Ya sabe. Ah. Pero mejor amarle los hijos porque la voz se desimpla. Ahí, mira, canchen ahí. Tiene que ir la letra también. Eso. ¿Por qué no hay pegado la zurda? Si no lo metemos aquí. Ah, ¿por qué no le pongas aquí en la zurda? Ajá. No le pongas aquí. ¿Aquí? Ajá. Es que ahí tiene oídos de pez. De pez, ¿no? ¿De qué? De chueque. Me iba a decir otra cosa. Ay, mira. O sea, no le dijo nada. Eso cancha. Eso cancha. Dos, tres. Entonces, miren. Libro volador. Eso, ahí. Eso. Hoy se va a dar. Burro volador quedó. Ah, sí. Caridad. Esto le va a encantar. Ah, sí. ¿Qué no le va a encantar? Una sonrisa nos va a agradecer Boris. Ajá. Ay, Dios. Va a decir... Hoy sí se la rifaron conmigo, va a decir Boris. Con Elena. ¿Cómo no lo decir? ¿Cómo no? A ellos les va a gustar porque el bebé no, porque aún no mira. Ajá. Lo importante es que ellos vieron que le dimos la bienvenida. Mira cómo quedó aquí Andrés. Calidad. Calidad. Tú lo bonito. Un cumpleaños, ¿sí? Ajá. Un cumpleaños. Sí, porque aquí les han adornado solo pelota. Un cumpleaños. Y el pastel también. ¿A quién le vas a jugador si tiene que adornar? No, yo vi que le dio color este. Sí. Ajá. Mira el... Como el grande, mira. Mira. Uy, de veras. Mira... Que chulo se miren. Cuando vas a cumplir tus cincuenta años, eso te lo vamos a poner. Ay, ¿cuál? Ni la mitad llega. Ni la mitad llega. Ahorita la bienvenida. Ya queda, ¿verdad? Ella tiene chamarra de la Ylena de Azur, ¿verdad? Azur. ¿Los abajan o ya están? Aquí están, dice. Líos abajan. ¿Qué ve con el cielo? Es el rojo, ¿ve? El rojo está bueno Este, ¿ve? Ajá, ya cachó uno Mi disculpa, amigo, que hablo ronca Es que tengo gripe Esta gripe le voy a pegar a todo Pero ya te asiste a mi nena Ajá Hay días que ni ganas de hacer nada a la gripe Hay días que ni ganas A mí ya me dio ¿Para poner la letra? Aquí, abajito Ajá Pero a veces acuerda frío Ajá, ese día cuando vamos a actuar No me acuerdo que hay un dolor de coca Ajá, ya Bueno, ya vino, ya No, mira que cuando No es Yo me traigo todo como ver Otra vez se miraba por la playera Cambió de look Cambió de look, Andrés Cambió de look Sí Por el jefecito Ajá Bueno, ahí está Y así como va quedando Ajá Va que si le dio este Esta es vejiga Le dio un toque delicioso No, pues qué alegría de que hoy viene Elena Ajá, qué alegría Ya salieron Excelentísimo Es lo que uno no quiera Pues que venga aquí a su casita Ajá Y aquí pues ya va a ir creciendo el bebé Y pues Ya hasta que empieja caminar Hasta que empieja No se siente los días, los años No se siente No se siente Sí ¿Esto? De eso, mira acá Chulo, mira Chulo queda No, la rajada Ah, sí Ah Igual de eso, mira más Bueno, entonces ahí Bueno, entonces ahí ya miren Bienvenido ese Bienvenido a la pareja A los futuros padres Y al futuro bebé Ajá, al futuro bebé Ya quedó ya Bienvenido papay Bienvenido mamadito Y voy a decir yo a Elena Bienvenido al mundo de madre Ajá Así que ahora sí Ya cambió su etapa Elena Hoy ya Ya es mamá Ya tiene que tener Lo que ha hecho antes Ya cambia las cosas Ya Y ahora se dedica de su bebé Sí, ahora tiene que dedicarle más tiempo A la atención Exacto Si antes eran solo dos Ahora son tres Son tres Pero es una bendición un bebé Es una bendición Ah, sí Otro año ¿Quién no ha esperado en su hijo? Mucho Y si hay que bendecirme Pueden tener Ajá Otro año abuelito Abuelito Gracias abuelito ¿Vas a decir de qué? Ay, no Deje la cuchilla Ahí, estamos ahí Ahí Bye Bye, wey ¿Está bueno? Está bueno Está bueno Bueno amigos Entonces ahí Aquí vamos a estar ya dejando este video Así fue la declaración de la casita Elena De espera Van a estar de espera Y ya listo Así que bendiciones a todos Y nos vemos hasta la próxima Adiós Gracias Adiós 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 Adiós